Pues yo empecé con la natación, empecé nadando porque el médico me detectó el colocio lumbar entonces me recomendó un poco nadar para poder así coger más nivel y tal pero claro la natación me aburría, me aburría y no me gustaba mucho entonces mi padre una vez me apuntó a un triatlón, el triatlón de Herrera y bueno en ese triatlón me gustó, me salió muy bien y a partir de ese momento ya me enfoqué un poco más en el tema del triatlón al cabo de un año o así, en ese año mi padre sí me llevaba los entrenos pero al cabo de un año contactó con Samer que ahora mismo es mi entrenador el club Isvilia y bueno contactamos con él y tal para poder entrenar que me llevase los entrenos y bueno pues a partir de ese momento entré en ese club y aquí estoy ¿En la natación lo hacías por tu cuenta como hobby o llegaste incluso a competir también? En la natación sí, yo estaba en el mercantil, en el círculo mercantil y sin entrenar Fui a competidores de España, a Camatón de Andalucía, no a tanto nivel porque natación es muy difícil coger resultados, pero sí estaba ahí con mis compañeros ¿Qué fue lo que te llamó la atención del triatlón hacia primera...? Pues la verdad en un principio yo no conocía ni el deporte, pero desde ese triatlón que hice en Herrera sí me llamó la atención a la hora del ambiente, me gustó muchísimo el ambiente además también la combinación de los tres deportes, ahora estás nadando, ahora estás en la bici, ahora luego corriendo no sé, me gustó mucho esa combinación que hay Es un deporte también en ese sentido y a esas alturas de la vida que eres más joven ¿Cómo afrontas? Porque es un deporte más duro y tienes que entrenar tres disciplinas a la vez, no solo una Claro, eso sí era más difícil porque estás obligado a todos los días doblar, o sea, cero bici, luego correr o hacer bici natación, natación y carrera entonces tan chico sí es más difícil, o sea, te cuesta un poco más, pero bueno, ahí ya vas un poco adaptando los entrenos y los llevas para adelante ¿Cómo te viste? En la primera competición de la que me has hablado, cuando te pones ayer en la línea de salida, ¿te veías preparado? La verdad que fue un triatlón, hombre, yo ahora lo pienso y digo vaya globero que era porque, claro, la natación era una piscina de 25 metros, además también, claro, era muy chico, la distancia era más corta pero, pero bueno, vamos, la verdad que me gustó, me gustó el, bueno, espérate, que me quedo en blanco No, tú no te preocupes ¿Cuál es la pregunta? No, en el primer triatlón que corriste, ¿cómo lo afrontaste? ¿Cómo te veías de cara a ese primer triatlón? Pues la verdad que, hombre, comparándolo con ahora, me sentía, vamos, ahora lo veo y digo que soy un glober, vamos, que no sabía absolutamente nada y es lo normal, porque estoy empezando, la verdad que en la natación yo me acuerdo que iba con una camiseta de esta de canoa que una camiseta térmica, un bañador aquí de largo, como que parecía un culote iba con una bicicleta de montaña, de hierro, vamos, la sigo teniendo en mi casa y vamos, pero la verdad que eso es lo bueno, o sea, eso es lo que me gusta a la hora de empezar el triatlón que no empiezas con todo, sino que vas poco a poco vas, porque si, claro, si empiezas comprando una bicicleta muy cara y después no te gusta el triatlón entonces pues... Uno de los saltos que más choca, por así decirlo, al triatlón es, como me comentabas, esta competición fue en piscina el empezar a nadar en un agua abierta, porque es un río, ese cambio, ¿cómo lo llevas? ¿y qué te parece o cómo afrontas la natación en río? Sí, pues la verdad que es un cambio enorme, porque no tiene nada que ver nadar en piscina que nadar en río o nadar en aguas abiertas mucha gente nada muy bien en piscina y después en las aguas abiertas no nada como nada en piscina entonces, claro, yo en verdad nado bien en las dos, en la piscina y en las aguas abiertas eso, vamos, tengo una virtud muy grande porque es muy difícil saber orientarte en las aguas abiertas porque, claro, puedes hacer más metros, además también, no sé, que no es lo mismo el viraje también a lo mejor ayuda muchísimo, sin embargo en las aguas abiertas no haces el viraje además el oleaje, saber cómo defenderte más o menos la orientación también es bastante importante ¿cuál dirías de los tres deportes que es tu fuerte? pues en verdad no tengo fuerte, se me dan bien las tres disciplinas no, la verdad que no, hombre no hay ninguno que te cueste menos o que te cueste más entrenar a lo mejor nada al paso ahora a nivel profesional, ¿recuerdas cuál fue tu primera competición en la que ya ibas preparado con una equipación, con una bicicleta? pues la verdad que fue el Camatós de España de triatlón, fue en cadete de primer año que ya iba muy bien, vamos, me lo preparé muy bien y además también cogí un muy buen resultado vamos, quedé segundo de España justo al sprint y fue una carrera que me encantó, vamos, y nunca se me va a olvidar vamos, fue en Cataluña, en Bañola ¿eres de los que tienes antes de comenzar, de los que vieron con mucho nervio, que tienen una rutina que tienen que seguir, de unas costumbres o eres de los que te pones la línea de salida? pues la verdad es que sí, vamos, yo siempre, por ejemplo para desayunar, como un ejemplo siempre me toco, vamos, son sagrados mis cereales y mi tostada con mantequilla y mermelada de melocotón y sin eso, claro, como que me atrae inseguridad si no lo hago además también siempre antes de la salida, siempre rezo un aje de la guarda porque yo soy cristiano, entonces eso también como que me serena un poco a la hora de la competición ahora que hemos hablado del tema de las comidas, ¿cómo valoras la nutrición en el triatlón? ¿y la llevas tú, cumples con una nutrición? pues la verdad que ahora mismo no estoy siguiendo ningún hábito de alimentación, ninguno pues mi padre me la lleva y hombre, lo normal es comer arroz después del entreno además también después del entreno, antes de las dos horas, intentar comer algo plátano, muchas frutas, verduras, eso sí estoy concienciado en esto pero mi padre me lo lleva todo acabando ya esta temporada, que estamos en diciembre y ya a final de año ¿cómo valoras tus resultados esta temporada? pues esta temporada ha sido increíble yo no me lo creo porque además también me proclamé campeón del mundo youth escolar además también lo que más destaco de esta temporada del campeonato de Europa que hubo muchísimo nivel y me pudo proclamar campeón también esta temporada ha sido de sueños, vamos ojalá podría volver a repetirla ¿qué objetivo entonces tienes para la próxima? pues para este año tengo un objetivo del campeonato de Europa y por supuesto el campeonato de todo el mundo, que es en Canadá esas son mis dos metas de este año y dirías a grandes rasgos, eres todavía muy joven, te quedas muchos años por delante pero una meta que te pongas un tope, unos Juegos Olímpicos sí, hombre, tuve una suerte de estar en los Juegos Olímpicos youth que fueron el año pasado entonces esa experiencia, vamos, me encantó y hombre, como, vamos, para no gustarte, ¿sabes? porque también además cada, o sea, todos los deportistas tienen como objetivo estar en unos Juegos Olímpicos y hombre, si son Juegos fue muy bien pero claro, yo tengo como objetivo estar en los grandes en unos Juegos Olímpicos ¿te ves allí en cuatro años, en ocho? bueno, en cuatro y en ocho también yo creo que en ocho más que, pero bueno nunca hay que mirar el futuro, siempre el presente así que poco a poco y si se puede estar allí, pues perfecto y si no, seguiré disfrutando del triatlón bueno, este año además, bueno, el año que viene es año olímpico ¿cómo valoras el nivel del triatlón que hay ahora mismo en España? pues, es enorme enorme yo no me veo a ese nivel si soy sincero, vamos yo no me veo corriendo como corren nadando como nadan en la bici como van en la bici yo no me veo a ese nivel pero bueno, todo se entrena y lucharé para estar ahí bueno, estás ahora además en un año un poco complicado porque el segundo bachillerato es muy complicado y encima vas a dar el paso, ¿no? imagino a... a estudios a la universidad a la universidad, sí sí, lo que quiero llegar a es la compatibilidad ahora es compleja, ¿no? del entrenamiento y el... sí, no, la verdad que sí porque es como has dicho un año muy difícil segundo bachillerato además también que tengo... vamos, me juego mi futuro a la hora de una carrera de... de querer estudiar lo que... lo que quiero y bueno, la verdad que... hombre va a ser un año muy duro pero lo sacaré... lo sacaré adelante porque lo primordial es el... es el estudio ¿qué... que tienes algo en mente de lo que quieras hacer luego de estudio o después? pues la verdad que quiero estudiar magisterio me... porque mis dos... mis dos padres son profesores entonces... eh... bueno eh... mis padres son profesores eh... de educación física pero me gustaría más enfocarme a la primaria enfocarme más a niños más chicos y ser maestro eh... ahora hablamos de... de... así de los... de los niños chicos en... a la gente a los chavales que quieren empezar en un deporte ¿qué les dirías para que se animaran al... al triatlón? ¿o les recomendarías a lo mejor que empezaran con una disciplina individual más sencilla? pues la verdad que empiecen con la natación porque la natación es una de los... de las disciplinas más importantes que hay en el triatlón y... después también que se enfoquen en la carrera y... más tarde la bici la bici si pueden esperar un poco porque la bici se coge rápido pero... eh... también que disfruten que disfruten muchísimo y que si tienen nivel que sigan para adelante porque... tendrán futuro y hablando ahora del tema de... de la bici eh... ¿cómo lleváis los entrenamientos en bicicleta? porque está claro que es lo más complejo por el espacio ¿no? no lo puedes hacer en un espacio cerrado y sobre todo ahora se están viendo por muchos casos de... de accidentes de carreteras y de... ¿cómo hacéis vosotros? sí, pues la verdad que además de que... eh... además también enfocado también en el estudio quita mucho tiempo pero sobre todo claro la única forma de hacer bici es salir a carretera eh... como has dicho también ahora mismo es muy peligroso salir en la bicicleta eh... ayer salí por ejemplo y estuvieron a punto de atropellarme también los coches no respetan pero bueno es que si quieres hacer triatlón tienes que asumir ese riesgo entonces pues tienes que aguantarte con esto ya que es la realidad ¿cuál pensarías tú que puede ser la solución? obviamente a corto plazo es muy difícil pero bueno una solución a largo plazo ¿cuál crees que podría ser? pues yo creo que hombre concienciar más a los conductores y hacer más eh... eh... hacer más como más restricciones a la hora de de la conducción yo que sé más controles policiales eh... como eh... como un poco como guardar o sea no como ahí es que no me sale la palabra eh... bueno es que no sé como controlar más ese sector ¿no? con más sanciones o más... sí, más sanciones a la hora de más sanciones si no respeta esta ley o sea que pongan más leyes más estrictas y si no se respeta pues que pongan unas sanciones más estrictas aún porque no tiene nada que ver salir a entrenar en carretera con hacer la bici en un rodillo nada y encima eso es un debate que hay eso es un debate que porque mucha gente hace hace bici solo en un rodillo y claro luego a la hora de la competición no no recibes ese ese esfuerzo que has hecho tú en el rodillo sino porque claro en el rodillo si te das cuenta no hay viento eh... vas pedaleando constante y sin embargo en la carretera si sales a la carretera hay viento hay curvas hay subidas hay bajadas claro entonces no tiene nada que ver el rodillo con el aire libre porque además también yo que sé el rodillo también se puede hacer a la hora de estar lloviendo como mira hago el rodillo para no perder el entreno pero no para todos los días estás haciendo el rodillo no como sustitutor eso ¿qué tiempo dedicas tú más o menos al entreno a la semana? pues en eh... hombre por ejemplo yo hice un día de la semana eh... combino carrera a pie y natación pues ahora la carrera a pie la hago siempre antes de la natación y podría hacer yo hice 45 minutos 50 minutos dependiendo del entreno y la natación dependiendo si son más metros o no hora y media o una hora ahora si toca bici y luego toca natación la natación siempre la hago todos los días si toca bici y natación bici hago dos horas una hora y media y la natación pues una hora hora y media nunca sobrepasando una hora y media ¿gimnasio o algún otro gimnasio? no hago nada no hago absolutamente nada de fuerza eh... a lo mejor sí un poco eh... voy al gimnasio pero muy pocas veces y hacer ejercicio de fuerza con mi propio peso nunca me meto pesa nunca me meto pesa eh... ¿tienes alguna anécdota alguna experiencia que quieras que así de algún campeonato de España graciosa o llamativa que... pues la verdad que hay muchas que ahora no sé cómo vamos no sé acordarme de una en concreto pero sobre todo el Camato de Europa de Jouth este año me ha encantado lo que viene siendo también el ambiente con otros países además también entrar en meta y poder levantar la cinta del Campeón de Europa eso yo creo que nunca se me va a olvidar y además también que es increíble veo fotos ahora y me ayudan a seguir adelante vamos a seguir adelante cumpliendo mis objetivos y además también a la hora de una motivación para seguir entrenando y no dejarlo ¿cómo se vive ese aumento? porque además ahora hoy en día con todas las redes sociales en cuanto pasa estás en los móviles de todo el mundo ¿no? eso me impactó muchísimo me impactó muchísimo de decir vamos subí la foto y muchísimas personas y muchísimas personas me felicitaron me escribieron vamos fue como un boom para la hora de mis redes sociales claro bueno pues esperamos que tengas una temporada muy buena el año que viene y muchas gracias por compartir este ratito a ti muchas gracias por contar conmigo gracias 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 Gracias.